La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre. España y la humanidad, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz que a los hombres, alma de hombre, les dimos. Hombres de luz que a los hombres, alma de hombres, les dimos. Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre. España y la humanidad, sea por Andalucía libre. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz que a los hombres, alma de hombres, les dimos. Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre. España y la humanidad, sea por Andalucía libre. España y la humanidad.